Podemos dar un balance de efectividad del Cuerpo de Investigaciones, Científica Penal y Criminalística en el dispositivo Bicentenario de Seguridad Pública, donde tenemos varios aspectos reflejados a lo que es nuestro trabajo diario. Podemos dar un balance en relación a la incautación de drogas en diferentes procedimientos. Procedimientos estos que van desde el microtráfico como al tráfico internacional de drogas. El mes de septiembre pudimos decomisar la cantidad de 1.222 kilos de drogas en diferentes allanamientos y procedimientos. En la actualidad el Cuerpo de Investigaciones ya arriba a una cantidad de 20 toneladas 700 kilos de drogas decomisadas en diferentes procedimientos a nivel nacional. Podemos mencionar igualmente que tenemos en relación a narcotraficantes que fueron capturados en el territorio nacional de 17 personas que han sido capturadas, 11 han sido detenidas por el Cuerpo de Investigaciones por diferentes delitos y que se han puesto de forma inmediata a la orden del país requiriente. Quiero mencionar que en 52 años que tiene fundada nuestra organización policial es la primera vez que se ha incautado tanta droga y se han detenido y puesto a la orden de la Fiscalía muchos de estos traficantes de droga en el país y de forma internacional a la orden de los organismos requirientes. Igualmente podemos mencionar que vamos a continuar con esta política pública emanada de nuestro Ejecutivo Nacional en la lucha contra el narcotráfico y que es tan importante esas pequeñas porciones que venden en la esquina estos delincuentes o estas redes que expenden droga en nuestros barrios, en nuestras barriadas, en la esquina de nuestro colegio. Pero también es importante esa cantidad de drogas que estamos decomisando y que utilizan como puente el territorio nacional para posteriormente llevarlo a algunos de los países de Europa o América, entre otros. Tenemos un balance de vehículos recuperados. Hemos mantenido una lucha constante para el desmantelamiento de organizaciones delictivas dedicadas al robo y al hurto de vehículos. Estas organizaciones quienes han sido desmanteladas se han sido puestas a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Lo más importante es que en la actualidad tenemos decomisado la cantidad de 2.218 vehículos que durante años habían sido robados y que recientemente también habían sido objeto de hurto y robo. Recomendaciones a las personas quienes hayan sido objeto de este tipo de delitos que nosotros ya hemos recuperado el bien. Ese bien es enviado a los estacionamientos o depositarias judiciales. Recomendamos a las personas quienes hayan sido víctimas de este delito que visiten esas depositarias y que no solamente verifiquen seriales y matrículas de esos vehículos ya que pueden ser modificadas, sino que busquen características particulares para así poder identificar este bien y ser devuerto inmediatamente a la víctima que fue objeto de estos delitos. Balance de personas detenidas. En el mes de septiembre tuvimos un balance positivo en relación a la detención de personas y que se le ha dado cumplimiento a lo ordenado igualmente por los tribunales de justicia de nuestro país en relación a la búsqueda de personas solicitadas. En la actualidad tenemos este mes 4.977 personas detenidas. Personas de estas que van desde una violencia de género, como una lesión, como también personas por pornografía infantil, secuestros, homicidios, robos, entre otros. Vamos a mencionar, por delitos de homicidio, en la actualidad tenemos detenidos en el mes de septiembre 273 homicidas que han sido puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Por delitos de droga, 2.037 personas que han sido detenidas. Por delito de secuestro, 37 personas que han sido detenidas, igualmente desde jefe de banda, personas que iban a cobrar rescate, los negociadores en la modalidad del secuestro, que hemos detenido 37. Y en relación al delito de secuestro, reafirmamos nuevamente que acá en el área metropolitana de Caracas ha bajado en un 45%. En la actualidad tenemos, según información de nuestra Dirección Nacional, una sola persona secuestrada, un comerciante de nacionalidad portuguesa que fue objeto en la urbina de este delito y que en la actualidad nos encontramos negociando esta situación. Por el delito de robo, robo a mano armada, que son delitos violentos, porque es un perfil específico de los delincuentes, 186 personas. Por hurto, 164. Por otros delitos, que van delitos de vagatera, es un simple arrebatón, pero también delitos que infunden respeto o delitos pluriofensivos. Tenemos la cantidad de 1.990, con un total de 4.977 personas detenidas. Tenemos, y es bueno mencionar, un balance de armas que ya tenemos incautadas. El mes de septiembre, a través de ese dispositivo bicentenario de seguridad pública, donde al Cuerpo de Investigaciones y a todos los organismos de seguridad nos implementa o nos hacen cumplir una cuota de responsabilidad, el Cuerpo de Investigaciones ha avanzado en esta materia. Y mientras que a través del Ministerio, a través del Ejecutivo Nacional, como a través de la Asamblea, se está perfeccionando una ley de desarme, ya el Cuerpo de Investigaciones, de una forma reactiva, mediante allanamiento e informaciones que estamos procesando a través del 0800-6-CPS24, venimos decomisando armas de fuego. En el mes de septiembre tenemos la cantidad de 632 armas de fuego decomisadas. Armas estas que han salido de nuestros barrios, de nuestras urbanizaciones. Implementos necesarios, herramientas necesarias para los delincuentes cometer sus delitos. Delitos que van desde robo hasta delitos de homicidios, entre otros. Armas estas que han sido de comparación balística y que con una sola arma de fuego podemos determinar la utilidad de esta misma arma en varios de los homicidios que se estén investigando. Estas armas serán puestas a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que sean llevadas a los juicios respectivos. Posteriormente, luego de la desperticia, puesto a la dirección de armas y explosivos. Pero en la actualidad, el Cuerpo de Investigaciones, en un año de trabajo, ya contamos con unas 5.500 armas de fuego decomisadas de diferentes calibres. Armas cortas, armas largas, automáticas, semiautomáticas, de fabricación casera que han salido de nuestras barriadas y que tenemos en estos momentos decomisadas. En relación a bandas desmanteladas, este es uno de los ejes más importantes y donde ha hecho hincapié en nuestro Ministro de Interior y Justicia, Tarek Eleisami, en esas reuniones que tenemos de coordinación policial y donde se imparten esos parámetros establecidos para combatir la delincuencia. En la actualidad, hemos desmantelado la cantidad de 295 bandas organizadas, definitivamente estructuradas. Estamos operando tanto en Caracas como en Nación. con 295 bandas y personas que han sido puestas a la orden de las fiscalías del Ministerio Público para que respondan por los hechos que han acaecido, que han ocurrido. Bandas, como lo dije anteriormente, de casos relevantes, que han implementado en casos relevantes. Podemos mencionar entre esos casos el triple homicidio ocurrido en Iguerote que fue resuelto de forma o casi en tiempo récord por el Cuerpo de Investigaciones, la muerte o el homicidio del general de la Guardia Nacional Bolivariana ocurrido en Calicuado y la resolución del homicidio de una persona que en estos días vamos a rueda de prensa que fue descuartizada, quemada y fue abandonada en el sector del Parque Caixa donde tenemos ya algunas personas detenidas, tenemos otras solicitadas y que en los próximos días vamos a dar los pormenores de este caso. Tenemos, como lo dije anteriormente, la disminución del delito del secuestro. Estas son cifras importantes que llevamos a conocimiento de la colectividad. Exhibimos las armas de fuego que estamos decomisando, exhibimos la droga que estamos decomisando con ese trabajo de 24 horas para llevar tranquilidad y sosiego a nuestros ciudadanos. Que impartimos a través de todos los organismos de seguridad conformados, un conjunto sólido y con estrategias firmes para seguir minimizando la incidencia delictiva. Y vamos a seguir trabajando para ustedes esas 24 horas al día, esos 7 días de la semana para llevar tranquilidad.